Vinicius se adueña de las portadas del día después de su recital ante el español. El árbitro se pone chulo con Mbappé y lo vamos a descubrir en una imagen exclusiva que sacó Movistar un rato después del encuentro. Y en Barcelona hablan de los regalos del español tal y te intentan ocultar que en baloncesto papá volvió a ganar. A las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Domingo 22 de septiembre del año 2024. Tengo dudas con esta sudadera. Ya lo voy comentando. Me compré ayer esta sudadera, una basic de estas de 20 euros tal. Que dije, me apetece ya comprarme una sudaderita así limpita que no tenga nada de marcas ni nada. Y me queda como un saco talla M, que es la talla elegida para los dioses, ya sabéis. Y no sé, no me encuentro yo. Pero eso sí, da calorcito. Hay que reconocer que muy basic, muy tal, pero da calorcito. Pero vamos, que tengo yo dudas. Me veo ahí en la cámara lo extraordinariamente sexy que soy, pero no termino yo de convencer. Pero vamos, que no hemos venido aquí a hablar de la ropa que me pongo o me dejo de poner. Igual que habrá un canal algún día de comida, pues puedo hacer otro de moda, efectivamente. Hay muchas cosas que contar en el análisis de portadas, muchas cosas que comentar. Y no me voy a enrollar más porque hay una que sé que me va a llevar un poquito de tiempo y es esta que ya os muestro en pantalla. Munuela Montero. A Kylian Mbappé. Te la estás jugando. Con esa cara de loco que me pone Munuela Montero, que parece que acaba de salir de una escena del silencio de los corderos. Bueno, pues ahí está Munuela Montero poniéndose chulo con Mbappé, intimidando a Kylian Mbappé, que como saben que es el chico nuevo, pues digamos que le marcan las líneas, ¿no? Las líneas maestras que se van a seguir con él y con el resto de sus compañeros en el arbitraje, ¿no? O desde el arbitraje, mejor dicho. Yo estas cosas de verdad, o soy yo que a lo mejor tal, o yo con otros equipos esto no lo veo, ¿eh? Acordaros de Sotogrado, creo que fue Sotogrado, si no, Sotogrado me corregís en comentarios, que se quejan los jugadores del Real Madrid porque está añadiendo muy poco tiempo en un partido y el tío todo chulo, todo prepotente les dice ¿Habéis tenido 90 minutos para marcar? En plan, no me deis la vara, dejadme en paz. Bueno, pues ayer, Munuela Montero, que le saca una amarilla a Mbappé que es ridícula a todas luces solo por hacer así, ni le protesta a la cara ni nada, solo hace así, Kylian Mbappé. Luego, en cuanto pudo, se acercó a Mbappé y le dijo ¿Te la estás jugando? Expúlsale. No, no te la estás jugando, expúlsale. Pero a mí esto de los árbitros, con ese lenguaje tan civilino, con esa actitud tan déspota, porque son déspotas a rabiar, con esa prepotencia, con esa soberbia, con esa chulería, que luego vayan de mártires, de ahí vamos a hacer una huelga porque nos están criticando, porque mira, porque es que nos están diciendo no sé qué, las aficiones y los clubes y la Madrid Televisión hacen unos vídeos de los árbitros y tal, y luego os ponéis todos chulos con Mbappé porque es el que acaba de llegar. Repito, es el nuevo, es una estrella mundial, pero no sabe cómo funciona el fútbol español y a las primeras de cambio te llega un zumbado de estos, un chulo, porque es un chulo, como no era Montero, y le dice que te la estás jugando. El mismo que se comió un penalti tremendo sobre Fran García en la primera mitad, que no lo comentamos ayer en el canal, pero que me he acordado ahora, justo hablando de esto, y que me hace mucha gracia que los que dicen que no es penalti es porque es involuntario, ya es que todos los penaltis son involuntarios, querido. No sé, es decir, hace falta ver un poquito de fútbol para darte cuenta que todos los penaltis, o el 99,9% de los penaltis, son involuntarios. Nadie quiere hacer penalti, pero si tú le das un manotazo en el área a un jugador, es penalti. Pues como no era Montero, ahí no lo vio, estaría pensando en qué le iba a decir a Kylian Mbappé en otro momento, y el del VAR, de Burgos Benguetchea, que es el que permitió los ataques racistas a Vinicius en Valencia, pues tampoco le dijo, vete a verlo, que es penalti. Pero bueno, yo, es que de verdad, el Real Madrid tiene que competir contra tantas cosas en el Real Madrid, que hay veces que incluso, no que se te quiten las ganas, porque yo ganas de ver al Real Madrid siempre tengo, me apetece mucho, los días que juego al Madrid me gustan mucho, pero es, es una sensación de hastío permanente. Ayer en esto de, que os he mostrado de Movistar, que suelen ser muy blancos con este tipo de cosas, muy blancos quiero decir, muy neutros, no muy blancos de madristas, Rafa Alcorta salió justo después y dijo, esto no se puede hacer, lo del árbitro, que no le gustaba, que esa actitud de un árbitro no se puede tener con un jugador de fútbol, ayer esa actitud chulesca de un árbitro, si la tiene el jugador hacia el árbitro, es roja, porque es el juez, porque hay que respetarle, yo lo entiendo, pero si hay que respetar a los árbitros, los árbitros también tienen que respetar, porque luego esto va a ser como todo, se empezará a hacer una bola de nieve, a los árbitros les va a saltar en la cara y empezarán con que vamos a hacer huelga porque nos sentimos maltratados, somos un gremio que soporta mucha presión, no sé qué, no sé cuál, ya, por eso estáis muchos de vosotros donde estáis, gracias a quien todos sabéis y cobrando lo más grande cuando a lo mejor el nivel, como vimos ayer, por ejemplo, no te da ni para primera red, por cierto, habló Carlo Ancelotti y tocó el nombre, dos nombres de jugadores que salieron algo tocados del partido, Carvajal y Jude Bellingham, aunque en el caso del británico, como ya veis en pantalla, no parece demasiado grave, Carvajal está tocado, es un golpe pero nada serio, Bellingham, Bellingham, perdón, tiene problemas con el hombro, que lo han resuelto bien y ha podido jugar el partido sin problema, no parece preocupante, pero a ver la reacción del hombro mañana, siempre ha jugado con una protección y esta temporada ha empezado sin ella, ha vuelto a tener este problema pero no ha pedido el cambio y no creo que sea un problema, tendrá que cuidarse pero creo que estará disponible para el próximo partido. Bueno, yo creo que Carvajal será suplente contra Adaves, jugará jugará Lucas Vázquez en su lugar, tengo la sensación de que recuperará la pareja de centrales Militao Rudiger o en este caso a lo mejor al que da descanso es a Militao y se mantiene Chouameni pero bueno, eso ya lo veremos mañana directamente porque el calendario es el que es. El Real Madrid ha terminado de jugar casi a la medianoche del sábado y el martes ya tiene que jugar otro partido, esto funciona así pero bueno, funciona así incluso cuando hay Champions o sea que no nos vamos a poner muy exquisitos. Lo cierto es que Carlan Celotti va a tener que medir muy bien el tema de minutos, rotaciones, descansos, tal, porque creo que el Real Madrid es el único equipo de Europa o seguro de España vamos, que juega miércoles, domingo, miércoles, domingo hasta final de año quitando evidentemente los dos parones que quedan, que quedan dos parones el de octubre y el de noviembre, quitando esos dos parones el calendario de clubes, el Real Madrid lo juega miércoles, domingo, sin tener ninguna semana de descansos, una auténtica barbaridad y por eso precisamente Carlan Celotti va a tener que medir muy bien, por ejemplo, ante el Alavés tendrá que rotar, habrá jugadores que ayer estuvieron y que no estarán el martes y viceversa. Ahora vamos a ir con la crónica del diario Sport sobre el partido de ayer que es antológica pero antes portadas de la prensa madrileña diario As el rey del rock Vinicius que empieza en el banquillo lleva al Real Madrid del 0-1 a la goleada da el segundo tanto y marca el tercero Mbappé dispara nueve veces pero solo puede anotar en un penalti provocado por Hendrik en otros resultados de la jornada Valladolid cero Real Sociedad cero Osasuna dos Las Palmas uno Valencia dos Dirona cero y hoy se juegan Getafe Legares a las dos de la tarde y el Athletic Celta a las cuatro y cuarto más allá de los partidos de Barça y Atlético de Madrid abajo Villarreal-Barcelona a las seis y media un líder al límite en Villarreal ocho bajas culés ante un submarino revitalizado Rayo Vallecano Atlético de Madrid a las nueve de la noche herida abierta en Vallecas habla el diario As el 0-7 del curso pasado y James marcan el duelo en tenis Lover Cup Alcaraz se gusta ante Shelton el español se impone en dos sets pero acaba o la jornada mejor dicho acaba mal para Europa que pierde 8-4 hockey sobre patines la selección femenina campeona del mundo al ganar 2-0 a Portugal y ya arriba Super Campacho el imparable base tumba al Barça y mete al Real Madrid en la final de la Supercopa ganaron 89-83 el rival de los blancos será Unicaja de Málaga que venció 78-84 Aukam Murcia y en el diario Marca cogen el ritmo el Real Madrid golea y suma cuatro victorias seguidas los de Ancelotti remontan el autogol de Courtois con un Vinicius estelar saliendo del banquillo el brasileño anota y asiste Carvajal Rodrigo y Mbappé completan el triunfo arriba examen de Champions para elevarse en la cerámica dice el diario Marca que el líder mide su racha ante un gran Villarreal y día de oportunidades para los suplentes rojo y blancos Simeone podría hacer rotaciones en Vallecas abajo Real Madrid Unicaja final de la Supercopa después de que el Real Madrid eliminase al Barcelona y el Unicaja hiciera lo propio con Ocam Murcia el boxeo está de vuelta en esto del Marca Sport Weekend hockey patines España gana su octavo mundial y en el mundial de fútbol sala 0-8 España golea y pasa a octavos como primera de grupo bueno un saludo al bueno de Imanol Alguacil que hace una semana lloraba porque el Madrid y no le ganan a nadie pero ni al Valladolid el Valladolid que no tiene equipo el Valladolid que tiene la peor plantilla de largo largo no de larguísimo de primera división que es para verla ayer acabaron jugando dos centrales que te lo digo de verdad uno es un chaval que no tiene nivel para la primera división que es David Torres una cosa una cosa triste de ver pero no por nada el chaval no llega ya está no pasa absolutamente nada y el otro Yuma un central que ha traído el Valladolid de Sierra Leona que hace cuatro días estaba esto es verdad mezclando trabajos con alguien con no sé si es un tema de panadería o una cosa así que esto es verdad y partidos ahí en campos de tierra tal o sea cero experiencia ni siquiera en segunda división ni nada y lo puso Pecholano ahí en el centro de la defensa titular ante la Real Sociedad y curiosamente fue el mejor del Valladolid pero vamos que eso que un saludo a la Real Sociedad mucho llorar contra el Real Madrid pero te digo una cosa Imanol Imanol escúchame Imanol que tú eres el que sabe de fútbol que yo soy aquí un zumbado Imanol te digo una cosa hay que meter goles para ganar partidos al Madrid no le metiste ni un gol al Mallorca tampoco y al Valladolid tampoco el día que metas vas a flipar lo mismo ganas y todo partido eso sí cuando te doy contra el Madrid y pierdas a llorar pero que tu equipo dé una imagen tétrica en cada partido que no sea contra el Madrid claro porque contra el Madrid os jugáis la vida pues eso ya hablan lo menos Imanol eso ya lo hablas menos y ya otro día tal yo estas facturas yo siempre me las guardo y siempre las voy cobrando durante la temporada porque a mí lo de que hablan del Real Madrid como si los problemas del resto de clubes fueran culpa del Real Madrid no me hace ninguna gracia y luego sobre las portadas de la prensa madrileña hombre es que en realidad habría poco que añadir sí que yo hubiera subrayado o puesto el foco en que el Real Madrid ayer jugó un buen partido o sea aquí el Real Madrid juega un buen partido de fútbol las cosas como son no es una oda no es un escándalo no es la final de Cardiff por esa segunda parte ante la Juve que fue un homenaje a la redonda no es ese tipo de partido Madrid juega muy bien el Real Madrid es un equipo que genera ocasiones de sobra para marcar una goleada escandalosa no un 4-1 que ya está bien sino un 7-1 8-1 o sea el Real Madrid ayer Joan García el portador español que ya me habéis escuchado aquí alguna vez decir que fue el mejor de segunda división ayer estuvo pletórico es verdad que se come el gol de Carvajal pero claro no te puedes quedar con ese fallo sabiendo que evitó yo no sé si pudo evitar 5, 6, 7 goles más el portero del español pero vamos que evidentemente las portadas iban a ser para Vinicius fue la gran estrella del encuentro en mis notas fue el MVP obviamente sale con un partido al límite con un partido al límite con el Real Madrid pinchando en casa y lo revoluciona de tal manera que acaba el partido el partido vamos con una superioridad manifiesta Ramadi también en el resultado y con un Vinicius desatado y mira que las dos primeras acciones de Vinicius no fueron buenas pero claro Vinicius tiene eso que a mí tanto me gusta el hecho de no empiezo bien no encajo bien la temperatura no le cojo la temperatura al partido pero de repente él sigue y sigue y sigue y te sorprende con una asistencia con el exterior hacia Rodrigo que el tema de las asistencias también habrá que hablarlo me recuerda salvando las distancias para que se me entienda obviamente y no compara a los jugadores cuando Cristiano Ronaldo le hacen los análisis y nunca se acuerdan de su poder en el tema de las asistencias Cristiano Ronaldo ha sido un asistente magnífico magnífico de verdad o sea es un tío que ha regalado goles más de los que ha marcado también los que ha regalado a sus compañeros pero cifras absolutamente desorbitadas pero nunca se habla porque si tú dices que Cristiano Ronaldo ha dado muchas asistencias estás evidentemente reconociendo que no es solo un goleador que es un jugador muy completo bueno pues con Vinicius vamos a correr el riesgo de que se le trate como un tío con mucho regate con mucha verticalidad que además tiene gol tal pero no se le valora el tema de las asistencias y asistencias como las de ayer ahora mismo en Europa pocos jugadores por no decirte ninguno te las clavan como Vinicius es decir valora ahí un poquito emparado la jugada parece que no dice nada es verdad que se entiende muy bien con Rodrigo y sabe perfectamente cuando va a atacar el espacio pero ese pase con el exterior ese centro con el exterior de la banda de izquierda es poesía y eso solo lo hace Vinicius y hay que reconocerle que más allá de regatear que más allá de agitar que más allá de marcar también es un desatascador brutal de partidos y un asistente al igual que Cristiano Ronaldo portadas de la prensa catalana mundo deportivo sin excusas el Barça a reaccionar en la cerámica tras el cao de Mónaco Flick exige el triunfo pese a contar con pocos efectivos el partido arrancará a las seis y media de la tarde Sevilla-Barça 0-1 hablan de fútbol femenino un gol de Aitana desencalla el triunfo de las Blaugrana arriba Vinicius tumba al español los periquitos se adelantan 0-1 pero la entrada del brasileño revolucionó el duelo abajo City Arsenal a las cinco y media de la tarde cara a cara entre los dos gallos de la Premier mañana haremos una cobertura especial de este partido en Away Days con Álvaro de Grado Valencia 2 Girona 0 los de Michel encajan dos goles en dos minutos hockey patines la selección femenina asuma su octavo título ante Portugal en el Mundial y abajo del todo a la derecha así muy en pequeñito que a lo mejor no lo puedes ver cuidado los que tengan astigmatismo que cuidado que con esto a lo mejor no pueden la mejoría azulgrana no alcanza para ganar el clásico ponen el verbo ganar y lo que tendrían que poner es el verbo perder porque correcto amigos no es mentira no os miento os lo digo de verdad el Real Madrid ganó al Barcelona es decir el Barça volvió a perder contra papá también en baloncesto ya sabéis que lo del baloncesto se habla en las portales de la presa catalana solo cuando ganan que es muy pocas veces por cierto Diario Sport vuelve el líder los blaugranas se enfrentarán o se enfrentan al Villarreal con el objetivo de volver a sumar de tres en tres y olvidar el tropiezo europeo ante el Mónaco el equipo de Flick busca su sexta victoria consecutiva en la liga en un estadio en el que ha ganado en las cinco últimas visitas arriba remontada para evitar un buen susto dicen sobre ese Real Madrid 4 español 1 abajo fútbol femenino un gol de Aitana da el triunfo en Sevilla MotoGP Peco Vagnaya gana la sprint por un fallo de Jorge Martín que no soy yo pero podría y en Fórmula 1 pole para Norris y accidente de Carlos Saiz Alonso saldrá séptimo y arriba en pequeñito casi imperceptible para la vista pero tan imperceptible que tú ves ahí a un jugador del Barça que puede parecer Koundé pero no es uno de baloncesto es uno de baloncesto no es Koundé lo parece pero no lo es el Barça cae en el primer clásico en la Supercopa nanananarnia narnia narnia el baloncesto no nos importa nanananarnia narnia 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 la mejoría del Barça no da para para ganar al Gran Madrid la mejoría y luego un escueto el Barça pierde el primer clásico en la Supercopa el Barça pierde el primer clásico si llega a ganar el Barça te meten ahí un portadón ahí que bueno bueno y vas a tener que comprar dos ejemplares de mundo deportivo para poder coger una portada completa o sea imagínate si llega a ganar el Barça pero bueno yo no llevo el tema de las estadísticas del baloncesto y ya sabéis que yo de baloncesto cero patatero pero mi sensación es que cuántos partidos lleva el Madrid ganados al Barça en los últimos años no sé a lo mejor me lo estoy tirando muy larga pero de los últimos 20 le habrá ganado 16 no sé repito que me estoy tirando un triple nunca mejor he hecho ¡pam! momento pic del humor en este país pero que me hace mucha gracia es decir luego pasado mañana le ganan 96-59 al Betis que creo que hay un Betis en la liga andesa esta de baloncesto y te ponen un portadón como si hubieran hecho una hazaña ¿no? se escribirán epopeyas ¿no? sobre el triunfo del Barça de Peñarroya pero vamos que otra vez papá le gana al Barcelona esto es lo de siempre al final son las costumbres que hay que respetar sea cual sea la época del año y el Ramadri jugará la final contra Unicaja para elevarse el primer título de la temporada los chicos de de Chus Mateo y luego lo de las portadas de hoy hombre me hace mucha gracia lo de sin excusas tal ya bueno quiero decir esto es fútbol no hay el tema de las lesiones está encima de la mesa no es que Flick exige ganar pese al número de bajas que hay en la plantilla ¿quieres que te repase yo las bajas que tenía en Madrid en 2023 antes de acabar el año? ¿cómo tuvo que inventarse de todo Carlo Ancelotti? estaba Chua Meni de central Camavinga de lateral Lucas Vázquez en el otro lateral no estaba Vinicius estaba Brahim por un lado José Lu como podía no sé qué quiero decir está muy bien esto de llorar por las bajas es decir Flick exige ganar no hombre si quieres si quieres Flick exige una sábana o algo yo que sé pues tendría que exigir ganar a sus jugadores porque evidentemente las bajas como bien ponen hoy en una portada no son excusa todos los equipos tienen bajas todos los equipos tienen contratiempos y el Barcelona coño si el tema de las lesiones para el Barcelona es poco menos que un momento de júbilo y de algarabía aprovechar las lesiones para escribir a otros jugadores imagínate atentos a esto del diario Sport anoche sobre el Real Madrid que es memorable de verdad los errores del español regalan los tres puntos al Madrid Dani Carvajal y Rodrigo salieron al rescate del cuadro de Ancelotti tras el tanto inicial de Courtois en propia puerta Vinicius y Mbappé cerraron la goleada una pérdida de Romero y un fallo de Joan García propiciaron el empate del Madrid que remontó tras deshacerse por completo el entramado defensivo de Manolo González a partir del minuto 75 lo firma un tal Marc Marín y este primer párrafo ya es joya absoluta el Real Madrid reaccionó a tiempo para llevarse unos tres puntos regalados por los errores defensivos del español los de Manolo González tras un gran ejercicio defensivo que duró 60 minutos se adelantaron con un gol en propia de Courtois pero un doble fallo de Romero y Joan García supuso el empate de Carvajal y a partir de ahí el poderío ofensivo blanco entró en escena para acabar cerrando una goleada el Real Madrid se llevó los tres puntos por los regalos del español amigos ¿quién es el español? ¿los Reyes Magos? ¿es el español? ¿es el ratocito Pérez el español? cuidado el ratocito Pérez es muy importante los dientes bueno que no se caigan todos a la vez porque si no estaríamos hablando de una persona de 90 años y no de una persona de 8 entonces el diente cuando se te cae hay que meterlo en un saquito en un saquito pequeñito y lo pones debajo de la almohada porque si no viene el ratocito Pérez y como no ve al diente no hay regalo yo ya lo voy avisando ¿pero quién es el español? ¿los Reyes Magos? no lo sé ¿el ratocito Pérez? ¿es Papá Noel? ¿Santa Claus? Santa Claus no sé Margarita está dormida por eso no habla ¿Santa Claus? ¿quién es? ¿es tu cumpleaños? ¿quién es el español? porque no es que el Madrid ganó por los regalos del español el Madrid ganó por los regalos del español vamos a ver qué dice mi amada estadística de esto porque hay veces que yo a lo mejor veo un partido y estoy equivocado y el partido fue por otro lado aquí tenéis estadísticas os la pongo del Real Madrid español no sé por qué estaba puesto un partido en el hecho si lo tenía perfectamente preparado coño estadísticas 73% de posesión para el Real Madrid 8 ocasiones claras 31 remates totales por 10 del español 10 paradas del portero del español 9 saques de esquina votados por el Real Madrid 703 pases de los cuales la inmensa mayoría fueron en campo del español eso sí lo que más gracia me hace es que el Real Madrid comete 7 faltas y se lleva 4 amarillas y lo de los disparos del Madrid aquí lo tenéis desde todas las zonas posibles media distancia frontal del área dentro del área área pequeña punto de penalti pero según nos cuentan en el diario Sport el Real Madrid gana por los regalos del español no porque lo sometiera con 31 remates que el pobre Joan García ya no sabía ni qué tenía que hacer para pararlos no no por los regalos claro que sí vamos a quitarle mérito al Real Madrid el otro día el Barça es un vendaval ante el Girona cuando el primer gol literalmente se lo regala el Girona pero hoy el Real Madrid con 31 remates con una posesión absolutamente histórica tenía que hacía mucho tiempo que no se veía el Real Madrid con cerca del 80% de posesión en el Bernabéu pues resulta que pues si no le regala el español no sé qué no gana ayer el Madrid yo vamos he visto grandes sorpresas en el fútbol tampoco no te voy a engañar pero sería una de las de las gordas que el Madrid no ganase ayer después de todo el caudal ofensivo que presentó en el Santiago Bernabéu pero pero cuando en Barcelona ya hablan de que el Madrid tiene suerte de que al Madrid le regalan los partidos y intentan ocultarte que Vinicius fue la estrella y tiran por Carvajal y Rodrigo para no decirte que Vinicius es la estrella yo ahí huelo huelo un temor huelo un pánico huelo a que esto tiene que acabar con violines este análisis de portadas nanananarnia narnia narnia regalan puntos en Gran Bretaña lo he dicho porque rima va mejor ya gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente